El ejercicio es fantástico para el cuerpo y la mente. Ayuda a mejorar la salud, liberar las tensiones, controlar el sobrepeso. Y según una experta de extensión cooperativa de la Universidad de California, cuando se comienza a hacer ejercicio es difícil dejar de hacerlo, pues lo hará sentir contento, lleno de energía y orgulloso de sí mismo. Una vez que las personas empiezan a practicar ejercicio físico, van a querer seguir haciéndolo, pues si no, lo van a extrañar. Esto es muy bueno, porque el cerebro produce una sustancia química que te hace sentir muy bien. Margaret Jones, experta en asuntos del consumidor de extensión cooperativa de la Universidad de California, señala que las investigaciones demuestran que el ejercicio es el mejor recurso para calmar las tensiones que produce la vida diaria, ya que ayuda a liberar endorfinas, que son secreciones químicas producidas por el cerebro que promueven el bienestar emocional. Es más, dos expertas de la Universidad de California coinciden en que el ejercicio físico es el mejor remedio para combatir dos serios problemas de salud, el estrés y el sobrepeso. De hecho, a nivel nacional, la primera dama Michelle Obama ha lanzado la campaña Let's Move, que se enfoca en combatir la obesidad infantil promoviendo una vida más activa entre los niños. Pero según dicen los expertos, los niños harán más ejercicio solo si los padres les ponen el ejemplo. Jones dice que una manera sencilla de empezar es salir a caminar. La caminata no requiere gastos, ni traslado, ni horarios especiales. Ofrece la ventaja de que se puede hacer en grupo, lo cual no solo es agradable, sino también terapéutico, ya que el hablar con los amigos también ayuda a liberar tensiones. Hay un nexo muy fuerte entre el ejercicio y el estrés, y lo mejor que puede hacer si está estresada es ejercicio físico. Puede ser algo tan fácil y sencillo como salir a dar una caminata. Caminar es muy bueno para la salud y para combatir enfermedades, como la diabetes y enfermedades del corazón, y para controlar el peso. Jones indica que las personas de todas las edades deben hacer ejercicio todos los días. Los niños deben practicarlo una hora diariamente, y los adultos por lo menos 30 minutos al día. Tal vez esto parezca demasiado, pero no es tanto si se toma en cuenta que la semana tiene 168 horas, y usted hará ejercicio menos de 4 horas. Según la especialista, el ejercicio es un recurso al alcance de todos. No es necesario ir al gimnasio, pues hay muchas formas de hacer actividad física en casa, tales como la labor de jardinería, levantar las hojas, plantar nuevos tipos de flores, toda actividad que ayude a bombear el corazón más rápido, como bailar o jugar con los niños a la pelota, es una forma de hacer ejercicio y ayuda a combatir el estrés y sobrepeso. Entre los deportes reconocidos por sus características relajantes está la natación, pues combinada con las propiedades calmantes del agua resulta el ejercicio perfecto. También el yoga es recomendable porque promueve la meditación y el buen manejo de la respiración, dos factores básicos para tranquilizar. Pero el ejercicio no solo es bueno para el manejo de estrés, también es clave para controlar el sobrepeso, según Lucelvia Vera Becerra, investigadora de extensión cooperativa de la Universidad de California en Davis. Y justamente el primero es muévete, haz ejercicio como de lugar, trata de hacer ejercicio, trata de caminar más, deje el auto un poco más lejos, no es necesario que vayas a un gimnasio, puedes hacer un incremento de tu actividad física todos los días, es uno de los principales elementos que se está considerando. Y obviamente hacer recomendaciones a las madres para que no permitan que los niños estén más de dos horas sentados frente al televisor. Ella menciona que el ejercicio es un componente vital de la campaña contra la obesidad en México, la cual consiste en cinco pasos. Muévete, toma agua, come frutas y verduras, mídete y comparte. El sobrepeso es un problema de salud que va en aumento, y una manera práctica de saber si este es un problema personal es midiéndose la cintura. Y creo que el elemento básico más que el peso, porque a veces no todas las personas tienen acceso a ir a evaluar su peso, y si lo hacen no saben cuál es un peso saludable, es el medir la cintura. Entonces si la cintura mide más de 100 centímetros, en el caso de los hombres y más de 97 en el caso de las mujeres, podría ser un factor que estamos considerando como sobrepeso u obesidad. Las investigadoras enfatizan que el ejercicio es la píldora mágica del bienestar físico y emocional. No cuesta nada y no crea efectos secundarios. Solo hay que practicarlo.